Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en lo nuevo de Geometry Dash, estamos en Mildown y voy a jugar el primer nivel, tengo muchísimas ganas, todavía no lo he visto, pero seguro que está muy chulo Vamos a ver, no sabía ni que iba a salir este juego, la verdad, o sea, yo no sigo muy a menudo estas cosas Y me lo dijisteis en los comentarios y dije, ¿en serio? Y he ido a mirarlo hoy a la store y he dicho, ¡buah! pero si ya ha salido y tenía muchísimas ganas Porque la verdad es que me gusta Geometry Dash, así que nada chicos, os voy a traer los tres niveles tranquilos, os voy a subir este, el otro y el otro Muy rápidamente, a lo mejor el mismo día subo los tres o en dos días, ¿vale? rápidamente Así que apoyar muchísimo el vídeo chicos con likes y así subo corriendo el siguiente y el siguiente, ¿vale? que son tres niveles Por lo que se ve, está aquí este, este y este y el próximo pues falta todavía para que lo saquen Lo más seguro es que hagan como en el Geometry Dash normal y corriente y que pongan un montonazo aquí, un montón, un montón, un montón Vale, si notáis un poquito raro el Geometry Dash es que lo estoy grabando con una aplicación para el ordenador, ¿vale? es un emulador de Android Así que no se va a ver igual que el otro a lo mejor, porque el otro lo tengo yo en PC y este todavía no ha salido en PC Así que nada chicos, vamos a comenzar y a ver qué tal, madre mía ¡Buh! Vale He muerto en un 1%, madre mía Con lo fácil que tienen que ser estos niveles Porque son los primeros Vale, hay llaves y todo, mira, claro, desde la versión 2 Vale, vale, vale Ey tío, me está gustando, ¿eh? Cuidado Mira, 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 mira ¡No! Lo sabía, lo sabía, vale, 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 concentración, concentración Qué guapo, tío Lo digo en serio, me está gustando este nivel y eso que ni siquiera lo he visto del todo Vale Mucha concentración Que aquí, que este nivel para mí es completamente nuevo Aunque sea de los facilísimos, es completamente nuevo Vale, nos dejamos caer aquí y aquí Perfecto Ahora, no, pero no saltes, tío Dios, qué tensión Vale, había una moneda arriba, qué fuerte Esa moneda la quiero No sé para qué he saltado ahí, pero tengo muchísima tensión Es que, esto no se ve igual En serio, no se ve igual que Que el Geometry Dash de PC Se me ve un poco como más raro O sea, más pequeñito, creo O más, yo qué sé Más lagueado también Madre mía, madre mía, madre mía Está muy chulo He intentado ponerme la Pokeball Vale, ya sabéis que Pokeball me refiero a los que seáis antiguos en mi canal Pero no tenía el color blanco Solo tenía color ro... Solo tenía color blanco, chicos O sea, color blanco no Color rojo Y así que no he podido Vale, voy a coger esa estrella Toma, chaval Primera estrella En el primer nivel Aunque me he dejado una atrás Pero bueno, lo he intentado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, ahora despacito Tranquilo, Enrique Que esto es fácil Si es un nivel de los fáciles Lo que pasa es que, claro Es un nivel nuevo Muy nuevo Entonces, claro Pues se me va la cabeza Vale, despacio, despacio ¡Salta! ¡No! De tres, no, por favor Que son los que peor se me dan Vale, 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 vale Y la nave Guay, 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 guay A ver si me encuentro otra estrella Otra moneda Pero no creo que la coja Lo voy a intentar Pero no sé yo Madre mía Que estamos terminando el nivel Creo que la acabamos ¡No! ¡Por favor! Dios, qué tensión Eh, tengo que decir Que está guapísimo Vale, ahí abajo estaba la moneda Madre mía ¡Ey! Pero la barra de porcentaje No la he puesto Se me ha olvidado Madre mía Así es peor para mí O sea, prefiero ver la barra Dios, no sé cuánto me queda de nivel Pero está súper guapo, chaval Ey, se lo han currado, eh Me gusta, me gusta ¡Toma, chaval! Bueno, chicos Y acabamos de desbloquear Encima un cuadrito nuevo O sea Primer nivel De este nuevo Geometry Dash Eh, completado Cuatro intentos Es normal Eh, una moneda De oro Y una estrella No está mala Empezamos bien Vale Y ya está Primero Completado, chicos El siguiente En breves ¿Vale? O sea, votad muy bien El vídeo Mira, voy a darle aquí A un bicho de estos Porque creo que si le da Se me ha escapado Si le da Está de un color ¡Ahí está! Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad Vodadlo rápidamente A ver si llegamos a muchos likes Y subo corriendo el siguiente nivel Y el siguiente Que tengo muchas ganas Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!